Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Miriam Flower Y como pueden ver estamos en un juego muy clásico, lo digo yo Y se llama Q-Bert, ustedes de seguro lo conocen Es un juego de los clásicos, ustedes ya me mataron Apenas voy comenzando el video y ya me mataron Pero ustedes tal vez no crean que es Q-Bert por la forma del gato Pero es que hay varios skins de Q-Bert para probar Miren, tengo 7 por ahora Tengo The Hero, tengo a Q-Bert, a Fritz-Bert, a Flu-Bert, a Kevin-Bert, Tigon-3 A Mel-Bert, a la especial no tengo ninguno Al Raro tengo a Go-Bert Y voy a ocupar a Mel-Bert Aunque como pueden ver voy en el nivel 21 Y creo que ya se me está complicando Hace un ratito acababa de batallar contra un jefe Y ustedes no lo pudieron ver porque lo hice detrás de cámaras Pero bueno, si este video tiene muchos likes Puede que lo traiga otra vez a mi canal Lo traeré de todos modos Pero quiero que este video llegue a muchos likes Para que este videojuego se haga popular en el canal Mientras voy avanzando de niveles A veces me dan un nuevo Maldita comercial A veces me dan un nuevo Q-Bert Hace un momento me acaban de dar este Algo me dice que esto se me va a complicar Estas cosas si me matan Obviamente voy a reír Oh no Ese huevo lo odio, ese de ahí Chicos, si ustedes quieren descargar este juego Que por cierto se puede descargar para la tablet No, tengan cuidado con ese huevo Porque ese huevo se convierte en esa serpiente Y eso te hace que Y esa serpiente es muy rebotadora Y tengan cuidado Esa serpiente te puede Uy, se me iba a matar Bueno chicos Como ustedes pueden ver Es un juego bastante sencillo Pero conforme vas avanzando Se pone un poquito más difícil Y voy a hacer lo posible para no hablar tanto Otra manera que me hacer Este, este Toda vez el diseño del videojuego Va cambiando Mientras vas avanzando el nivel ¿Ven? Oh no, 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 no Uf Se fue antes Se cayó Bueno, faltan dos Me faltan dos Pero terminé Sí, lo logré No Esa cosa me Convierte mis cosas Esa cosa convierte Las cosas en amarillo Lo logré Como pueden ver Aquí arriba voy en el nivel 23 Y me faltan Otros niveles Para poder tener otro nuevo Q-Bert Aquí tengo Voy a jugar con el Q-Bert normal Porque apenas vamos Empezando el primer episodio El primer video Con el videojuego de Q-Bert Así que mejor juego con el Q-Bert Que clásico Lo bueno es que estas cosas No me convierten Las cosas que ya convertí En rosas Me las vuelven a convertir En azul Algunas si Algunas si lo hacen Como el verde Que acabamos de ver Lo logré Bueno, me gané bastantes monedas Y ya tengo 1700 Pero no sé Para qué sirve Bueno, hay que continuar ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa? No No, otra vez no Me volvieron a matar Bueno Si vuelvo a ver esa cosa Creo que este video Va a durar un poquito más Porque Otra vez no Va a durar un poquito más Porque esa cosa Nunca la había visto Es una especie de Bola con hélice Dice que me puedo comprar uno A ver ¡Bola! A ver Veré Un Q-Bert Ninja Los ninjas son muy buenos En estas cosas Creo que este Este Q-Bert Ninja Me va a dar Bastante buena suerte Y si esa cosa Me da buena suerte Ah, se cayó Por tonto Si esta cosa Me da Si esta cosa Chicos Si esta cosa Me mata Estoy mal Sí Hola ¿Qué orange? Es una naranja Es un Q-Bert Naranja Es un Q-Bert Es un Q-Bert Naranja No, 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 no Otra vez no Oh, lo logré No, no, no No me interrumpí No me interrumpí No, no, no No me No fallé No fallé No sé que iba a fallar Me regrese arriba Esas cosas sirven Para teletransportarte En el lugar Donde lo digan Oh, me falta este Me falta este Lo logré Mejor si juego otro Con Q-Bert Naranja Porque No, más bien Con el ninja ese No Con el de No, no Quiero seguir jugando Voy a volver a jugar Con el ninja Voy a volver a jugar Con el ninja Ok Bueno Voy a pasar No, otra vez No Otra vez No Chicos, como ustedes pueden ver Me acaba de matar Y no me ha podido Y no ha pasado tantos niveles Y apenas No, otra vez Esa cosa No Ya cállate No te quejes Q-Bert Me voy a pasar Todos los niveles Aunque sea lo último Que haga Creo que los niveles Son infinitos Pero bueno Esas cosas rojas Me caen Gordo Se va a caer Se va a caer Se va a caer Esa cosa puede saltar Más alto Que de otra Sí Chicos Vamos avanzando Muy bien Espero que este video Tenga bastantes likes Para poder continuar Con el videojuego Quiero traer Más variedad De videojuegos Al canal Así que vayan Dejando en los comentarios Como que videojuegos Quieren que juegue Así puedo También jugar Lo que a ustedes Les gusta Así Ok Ustedes ponganme En los comentarios Que videojuegos Quieren que juegue Para hacer El video Un poquito Más bueno Para ustedes Jugando juegos Que a ustedes Les gustan Y el videojuego Que lo considere mejor Pues lo voy a jugar En mi próximo video Y si ninguno De ustedes Me pone un comentario Pues voy a Voy a volver A traer Q-Bert Ala Este de bien diseñado Nunca lo había visto Padre No, no, no Otra vez No Esa cosa Otra vez Me va a convertir En lo que ya Hice en amarillo El caribe Se cayó Por tonto Voy a ponerme Otra vez Casi Lo logré Uff Esperando a morir Otra vez Esto maldito Bueno Hay que continuar Ah Este se ve Más fácil Creo que no aparezca Esa cosa Verde Que me What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Lo logré Vamos avanzando Bien chicos Oh Agender Oh A ver Muy bien chicos Hay que continuar No ¿Qué es esa cosa? Es una rana fea Una rana con la lengua de fuera Si vuelvo a ya Termino el video Esa rana ya me fastidio Apenas voy conociendo Esa rana roja Ya me fastidio Bueno hay que continuar Chicos Quítate Creo que no se deja Soca Porque vamos No puede ser Otra vez No Bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar Hasta acá Muy bien chicos Nos vemos A la próxima En un nuevo video Hasta la próxima Adiós Adiós